En el béisbol el pitcher es uno de los jugadores claves del juego ya que dependiendo su salida es que el equipo ganará o perderá, mayormente un pitcher que tenga un buen repertorio de lanzamientos el pitcher será efectivo también es adecuado que un pitcher tenga una buena velocidad en su brazo y tire por encima de las 90 millas. ¿Es difícil llegar a esta cifra? Si no trabajas será imposible pero si trabajas con las recomendaciones que te daré notarás la diferencia en tu brazo, no importa la edad que tengas o el tamaño. Estas son los puntos claves para lanzar duro y tener muchas millas en tu brazo. 1. Correr. Debes correr de 15 a 30 minutos diarios todos los días, esto sacará toda la grasa de tu cuerpo y desarrollará músculos de tu brazo pieras y espalda, teniendo más facilidad para mover tu brazo y mientras más rápido lo mueves más duro tirarás. 2. Aparar. Debes aparar con cuidado y consistencia, aparar 5 o 6 veces a la semana, 2 días largo y las de más corto, empieza a aparar a 20 metros de tu compañero para evitar una lección. 3. Alimentación. Consume muchos alimentos que contengan leche y calcio, eso te fortalecerá los huesos, y bebe mucha agua para no deshidratarse y no quemar calorías. 4. Gym. Si tienes más de 15 años puedes empezar rutinas de gym, los pictures solo pueden hacer ejercicios de espalda, hombros, trixes y piernas, el gym te ayudará para fortalecer tu cuerpo al momento de lanzar. 5. Ejercicios. También haz ejercicios como, subir lomas, correr con una goma amarrada a tu cintura, tirar bronce, y también es muy importante estos ejercicios, toma dos pesas que pesen alrededor de 10 libras cada una y haz una serie de ejercicios que te dejaré en este video. 6. Puse a uno de mis muchachos a hacer una muestra para que les enseñe. Si haces todo esto verás grandes resultados en tu brazo en solo 3 meses. 6. Ejercicios.